La televisión hispana inició con fuerza, y muchas novedades, este nuevo año. Hace unos días, el programa matutino de Telemundo Hoy Día anunció que tendrá su propio reality show a finales de enero. Se trata de En Hoy Día Bailamos, una competencia de baile en la que siete celebridades, hasta ahora han sido confirmadas Daniela Navarro, Beta Mejía y Ohani Noa, bailarán cada semana en el espacio mañanero de la cadena hispana bajo la atenta mirada de tres jueces, Tony Costa, Aileen Mujica y Osmel Sousa, quienes se encargarán de juzgar su desempeño en la pista de baile. Siempre lo he dicho, a mí me encanta bailar, el problema es que no coordino, dijo entre risas Navarro tras confirmarse su participación en el diálogo. La verdad, yo tengo toda la actitud y las ganas, no sé si el ritmo, pero yo le voy a poner el corazón. La competencia iniciará el lunes, 29 de enero, tan solo unos días después del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, y promete llenar de drama, emoción y mucho baile las mañanas de Telemundo. Pero, ¿y despierta América? Las novedades tampoco cesan en el show matutino de Univisión que conducen Carla Martínez, Alan Thatcher, Francisca, Raúl González y compañía. Este martes, se anunció a través de las redes sociales del programa la llegada de una nueva sección en la que el protagonismo recaerá en los televidentes. Nos pueden llamar, tenemos una línea telefónica donde tu opinión es muy valiosa en Despierta América, así que no te lo pierdas mañana, compartió Francisca. Y vas a estar al aire en vivo platicando con nosotros y por supuesto dando tu opinión, agregó Thatcher. Porque en Despierta América tu opinión cuenta, añadió González. La productora ejecutiva del programa, Luz María Doria, también compartió la noticia a través de su perfil de Instagram. En Despierta América tu opinión sí cuenta. Mañana te invito a que participes en nuestro programa y des tu opinión, escribió desde sus historias de Instagram.